Sí, ayer hubo sesión en la legislatura, nosotros habíamos enviado un proyecto de ley de ministerios que tiene que ver con un ordenamiento de lo que es el Ejecutivo Provincial y algunas cuestiones que habíamos visto en el transcurso de estos cuatro años que nos parecía que podíamos mejorar y trabajar de otra manera. Y en función de ello es que se sancionó esta ley de la legislatura que además fue aprobada por unanimidad, es decir, por todos los legisladores presentes en esa sesión. Como puntos salientes y fundamentalmente me parece que lo más importante de esta ley de ministerio es algunos traspasos y algunas cosas que tienen que ver con lo que vamos a desarrollar en estos cuatro años. Tenemos por ejemplo la Secretaría de Planificación que dependía de la secretaría que está a mi cargo que en estos momentos y por una cuestión de que nos parecía que para un desarrollo armónico de la provincia y fundamentalmente apuntando al desarrollo económico, se fue traspasada al Ministerio de Economía. También hubo otras reorganizaciones como el caso del mercado artesanal que fue destinado al Ministerio de Turismo para tener una mayor relación en toda la provincia. Asimismo el Instituto de Presos y Liberados pasa una parte a desarrollo social en donde van a trabajar en la asistencia a ellos y tenemos también algunas cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, la Secretaría General que tiene la custodia de las viviendas oficiales, los autos oficiales y demás. Hicimos un reordenamiento para que nosotros podamos trabajar en todo aquello que tiene que ver con los edificios públicos desde este área. Anteriormente se trabajaba en forma coordinada con el Ministerio de Bolas Públicas y me parece que concentrar las tareas acá también es importante. Y un detalle no menor y que me parece una de las cosas más sobresalientes es que la Secretaría de Trabajo se convierte en una Secretaría de Estado con rango ministerial, lo que eso nos permite y demuestra la vocación del Gobernador Beretinec de acompañar al sector de los trabajadores y de que tengan una herramienta y un lugar donde poder ir a plantear las cosas que ellos les parecen. Con esta reforma lo que se busca es una mayor eficiencia en el Estado provincial. Sí, por supuesto, es decir, digamos, dividiendo las cosas como corresponde y ir poniéndolas en cada uno de los lugares que se necesitan para darle agilidad a todos los trámites y todas las demandas que tenemos que dar respuesta. Me parece que la ley de ministerios es una buena ley que nos permite pensar en estas cuestiones. Gracias.